buenas tardes buenas noches donde quiera que te encuentres aquí con un nuevo vídeo de su amigo víctor bazán el día de hoy voy a estar cambiando unos filtros de aire es fácil rápido y sencillo lo único que necesitamos es un un taladro una silla o lo que necesites para subirte pues aquí les voy a estar mostrando cómo hacerlo y me tomó un par de minutos para cambiarlos yo cambié dos que hay en la casa entonces pues y les dejo de cómo cambiar el filtro del aire acondicionado o del calentón o como lo conozcan ustedes al momento de cambiarlo hay que sacudirlo hay que limpiarlo para que quede limpio sin ningún problema lo que lo siguiente que tenemos que hacer es siempre poner el filtro del aire con la flecha hacia arriba como pueden mirar ahí les mostré en el vídeo cómo hacerlo siempre va con la flecha hacia arriba especialmente los que van pegados al techo de la casa entonces yo lo único que ocupe para hacer para hacer ese trabajo fue mi taladro los tornillos que lleva y pues siempre siempre asegúrate que queden bien bien puestos porque si se cae fácil puedes las tomar una persona porque está pesado es metal entonces siempre asegúrate de que quede bien bien puestos los tornillos de preferencia jálalo poquito con tus manos para asegurarte de que todo quedó bien quedó perfecto y ya que termines de poner los tornillos asegúrate que quedó bien bien puesto para que no se te vaya a caer encima o a tus niños o a la familia o a quien sea que le estés haciendo el trabajo porque está pesado y es muy peligroso y pues lo único que necesitas es un taladro y si no tienes pues desarmador y listo y pues vamos a darle saludos y si te gustó el video dale like, suscríbete gracias saludos y un fuerte abrazo saludos y saludos saludos y saludos y pues es muy recomendable cambiar cada dos o tres meses sus filtros del aire porque como pueden mirar en este video miren como está de sucio está súper sucio si destornudas mucho tienes gatitos o perros o niños es recomendable que lo cambies cada dos o tres meses depende que tanto uso le des o que tanto polvo hay en la propiedad o en tu casa entonces pues yo uso esa franela para limpiarlo para sacudirlo y así queda listo pero siempre siempre hay que asegurarnos de cambiar seguido los filtros ¿verdad? y para que todo el aire esté fresco esté limpio dentro de tu casa y así no se enfermen tus niños o tus animalitos y aquí como pueden mirar y aquí como pueden mirar voy a poner un tornillo en esa caja que se cayó esa caja ahí ha estado siempre ahí se quedó los señores anteriores ahí la tenían entonces yo simplemente pues hice el trabajo pero le puse un tornillo para que la siguiente vez no se fuera a caer hacia abajo en tu cabeza pues le puse un tornillo y quedó listo y no me estorbo para poner el filtro ni para poner la la tapa la tapadera de donde ve el filtro y pues ahí en ese momento se lo estoy poniendo y pues siempre limpia, sacude tu filtro para que te quede te quede bien bien limpiacito todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que los anillos queden bien puestos que todo esté seguro porque la verdad es metal y pesa si se te cae encima te puedes lastimar fácilmente entonces pues si te gustó el video suscríbete dale like saludo un fuerte abrazo para todos y pues felices fiestas y un próspero año nuevo bendiciones hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!